¡Buenas! Soy Doom. Hoy un vídeo de noticias. Va a ser un vídeo de noticias en dos partes, porque voy a hacer... Ya he hecho otro vídeo hablando un poco de lo que creo que va a ser el Doctor Doom, digamos un villano clave, un poco lo que ha sido Loki, digamos, en cuanto a que va a aparecer. Va a ser el típico villano recurrente, pero que va a tener muchísima importancia. Yo espero que sea un poco lo que quieren que sea Spiderman, el universo cinematográfico Marvel. Eso quiero que sea este villano, que es uno de los más importantes. Y bueno, como Spiderman ha tardado en aparecer por los problemas de los derechos, eso sí eso, pero ahora que ha aparecido... Ya han confirmado que va a aparecer en Pantera Negra 2. ¿Cómo creo que va a pasar esto? A ver... Creo que va a haber un conflicto entre Latveria y Wakanda. Latveria es el reino, por algo decir, el país que gobierna este villano. Y Wakanda, quizás por los problemas, pues seguramente por cosas del Vibranium. Bueno, es un material, ya sabemos, pues es muy caro y tal, pues habrá algún problema de este tipo. Quizás como es un país de Europa del Este, quizás también algo de lo de Sokovia. Lo que pasó con lo de Sokovia. Pero bueno, sobre todo que tenemos que... Este, como este vídeo, que se llama Doctor Vudú, porque yo creo que podrían introducir un personaje muy interesante, que es en los cómics un hechicero Vudú, que al principio se llama Hermano Vudú, y que luego se convierte en el hechicero supremo de la Tierra como Doctor Vudú. Al principio es una especie de villano. Ayuda, pues eso, a varios villanos, incluso hace una alianza con Doom, que podía ser, digamos, en esta película una alianza igual entre Vudú y Doom, por ejemplo, contra Pantera Negra, incluso, y luego después incluso, conectarlo, por ejemplo, en el Doctor Strange 2, si ocurre algo, por ejemplo, con Strange o tal, pues este podría, por ejemplo, también tomar como hechicero supremo de la Tierra, aunque sea temporalmente, y eso, y convertirse como los cómics en Doctor Vudú, y luego puede ser un personaje, incluso pueden introducir partes, pues, no exactamente lo de Marvel Zombies, porque eso es muy alargado, aunque bueno, este personaje como usa el Vudú, pues controla así, pues eso, este tipo de cosas de los muertos vivientes y todo eso. Y también en los cómics, pues, aparece como un Skrull, por ejemplo, que lo está suplantando, por ejemplo, también pueden hacer eso. Por ejemplo, si quieren, por ejemplo, sacar en el futuro lo de la Secret Invasion, que ya han ido poniendo, bueno, algunos galanitos, pues el Vudú, digamos, que puede colaborar con Doom, o sea un Skrull, y el verdadero, por ejemplo, que aparezca. Ahora sí vamos a tener la ambigüedad de, pues eso, de un personaje no saber si es bueno o si es malo, más que nada por no saber si realmente es un Skrull, lo están sustituyendo o no. Así que puede haber varias conexiones. Ya digo, Doctor Strange con el Doctor Vudú, el Doctor Vudú con Doom. Doom, a su vez, por ejemplo, con los Cuatro Fantásticos, a su vez, pues, han dicho que va a aparecer en Pantera Negra, o sea que también tendrá una conexión. Y ya digo que podría ser bastante interesante esto. Así que bueno, ya veremos. Espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.